¡Hola, Pequeño Artista! Yo soy Magaly Luna y ella es Regi. ¡Hola! ¿Cómo están? Y estamos súper, súper listas, ¿verdad? Para que en este video podamos aprender un poquito más sobre música. Mira, mira Magaly, el otro día estaba yo sentada y me encontré volando esta hojita llena de símbolos extraños. Y resulta que cuando fui a de Ponperla había un joven músico que estaba leyendo estas hojitas mientras tocaba canciones. Y yo le pregunté que para qué servían y él me dijo que era muy necesario para leer las canciones que él quería tocar. Entonces dije, ¿lees? ¿Cómo funcionan? Verás, Regi. Estas hojitas se llaman partituras y funcionan, digamos, como un instructivo. En ella estos símbolos que pueden ser notas, pueden ser tiempos, compases, etcétera, nos indican cuánto tiene que durar una nota, cómo tiene que sonar una nota y detallitos así como qué tan fuerte o qué tan bajito. Y todo esto nos ayuda para tocar las canciones que nosotros queramos. Digamos que es un instructivo para canciones. Y hoy vamos a aprender los cuatro elementos más importantes para poder leer estas misteriosas partituras. Bueno chicos, para poder explicarles los cuatro elementos de una partitura, vamos a requerir tres materiales muy, muy sencillos. En primera, un cuaderno de hojas blancas, si es posible, pero si ustedes no tienen, puede ser cualquier cuaderno que ustedes tengan. Cinco colorcitos que sean sus favoritos, en mi caso yo elegí todos estos, sí. Y por último, una regla o una escuadra. En mi caso no encontré, entonces voy a usar este cartoncito que está derechito de un lado, ¿ya vieron? ¿Listos? Ahora sí vamos a empezar. Bien chicos, pues lo que vamos a hacer primero es un pentagrama. Vamos a escribir aquí la palabra. Pentagrama. Penta significa cinco y grama significa líneas. Entonces, aquí abajito, con nuestra regla o nuestro cartoncito en mi caso, vamos a hacer cinco líneas paralelas. Les voy a mostrar cómo. Yo voy a agarrar mi color naranja y voy a poner bien derechita mi regla o mi cartoncito y voy a empezar a hacer la primera línea. Y así, que abarque toda la regla. Y así, sin mover tanto nuestra reglita, vamos a bajarlo como un centímetro, más o menos así. Y vamos a hacer la segunda línea. Vamos a hacer lo mismo hasta completar cinco líneas. Más o menos así, ¿se fijaron? Entonces, el pentagrama tiene cinco líneas paralelas, así como estas. Vamos a enumerarlas de abajo hacia arriba, ¿sale? Entonces, la primera va a ser esta. Ponemos el número uno. La segunda va a ser esta. La tercera es la del medio. La cuarta. Y la quinta es la más alta. Pero, ¿se fijaron que entre estas líneas también se forman espacios? Y también vamos a enumerarlos. ¿Qué les parece? Que a este le pongamos el número uno, a este el dos, aquí está el tercer espacio, y por último aquí está el cuarto espacio. Entonces, tenemos que el pentagrama está integrado por cinco líneas paralelas y cuatro espacios. Genial, entonces el pentagrama son cinco líneas y cuatro espacios, y todas se cuentan de abajo hacia arriba. Así es, Regi, exactamente. Muy bien, Regi, vamos a aprender entonces el segundo elemento. Este segundo elemento tiene un nombre muy bonito. A ver, ¿cómo se llama? Este se llama clave de sol. Vamos a escribir su nombre con este color, ¿sale? Este elemento lleva el nombre de una notita, que es la notita sol. Y ahorita veríamos por qué. Vamos a empezar a hacerla. Sí, qué divertido. Ok, primero para hacer esta tenemos que volver a hacer nuestro pentagrama, o sea, nuestras cinco líneas paralelas. Vamos a empezar. Ya que tenemos nuestras cinco líneas y nuestros cuatro espacios, o sea, nuestro pentagrama, vamos a empezar a hacer una clave de sol. Es muy divertido. Fíjate bien cómo hacerlo, Regi. Vamos a hacer un puntito aquí en la segunda línea. Y ahora hay que hacer un caracolito hacia la derecha, ¿vale? Así, sígueme el paso. Vamos a ir hacia la derecha y vamos a pasar por nuestra tercera línea. Nos vamos a bajar y ahora vamos a pasar por nuestra primera línea. Y ya cuando terminemos de envolver este caracolito, que ya estemos otra vez en la tercera, ahora subimos de ahí hasta la quinta línea. Es más, la pasamos. Y así como si fuéramos en la carretera, vamos a dar una vueltecita para traspasar todo ese caracolito que llevábamos hecho. Y al último le hacemos una colita. Y a esta le llamamos clave de sol. La clave de sol, Regi, es muy importante para saber el nombre de las notas, dependiendo en dónde estén. Por ejemplo, la nota sol va a estar ubicada aquí, en la segunda línea, precisamente. Por eso la clave de sol se comienza a hacer en la segunda línea. ¡Wow! ¿Cuál es nuestro tercer elemento? Ok, Regi, aquí va nuestro tercer elemento. El tercer elemento se llaman alteraciones. Vamos a ponerlas con morado, ¿sale? Y existen dos tipos de alteraciones. Se llaman así porque alteran a las notitas naturales. Luego lo vamos a explicar con más calma. Pero por lo mientras, debes saber, Regi, que existen dos. Una que son así, que parecen un gato. Así son. Y otras que parecen una B, pero medio chocita, así como más delgadita. A estos les vamos a llamar sostenidos. Y las vamos a ubicar con una S, por lo mientras. Y a estos les vamos a llamar bemoles. Y los vamos a ubicar con una B. Para saber dónde se ponen, otra vez tenemos que poner nuestro pentagrama. Vamos a ponerlo Rack y Vizio. Muy bien, ya que tenemos nuestro pentagrama, también vamos a ponerle nuestra clave de sol. Aquí siempre del lado izquierdo, ¿sale? Vamos a hacer este caracolito que aprendimos. Vamos a llevarlo para acá. Ponerle sus colitas. Y ahora sí, vienen las chocas alteraciones. En este caso, vamos a elegir los sostenidos por el momento. ¿Sale? Siempre tienen un orden. El primer sostenido se va a colocar por aquí, por la quinta línea. Así, fíjate que el cuadrito del medio quede justo en la quinta línea. Y, por ejemplo, el segundo sostenido siempre va a ir en el tercer espacio. Así también su cuadrito tiene que quedar justo en el tercer espacio. Mira. Así. Por ejemplo, estos dos sostenidos. Los sostenidos sirven para hacer un poquito más altos los tonos, o sea, las notas. En este caso, en vez de hacer un fa, es un fa sostenido. Y aquí sería un do, pero un do sostenido. ¡Guau! Sí, 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 los he visto. No sabía qué verán. Entonces son fa sostenidos. Y son súper importantes para saber en qué tonalidad estamos. Pero luego lo explicaremos en otros videos. ¡Perfecto, Regi! Ya casi terminamos. Nos falta nuestro cuarto elemento, súper importante. Y este elemento se llama compás. Vamos a hacerlo con otro colorcito y vamos a escribirse un nombre aquí. Y el compás es muy importante para marcar el ritmo. ¡Ah, sí, 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 sí! Ya sé cuando decimos un, dos, tres, cuatro. Y nos sirven para saber cuántos tiempos tenemos en cada compás, pero eso también lo explicaremos en otro video muy próximo. Por lo mientras, vamos a ver cómo se representan. Vamos a dibujar de nuevo otro pentagrama. Ya que tenemos nuestro pentagrama, no olvidemos ponerle nuestra clave de sol. Imaginemos que tenemos dos sostenidos. los que te mostré, pa, un, dos, ya están las alteraciones. Y ahora falta el compás. Y el compás va a ser como una fracción, así, un numerito encima del otro. Imaginemos que estamos en cuatro cuartos. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, vamos a poner este así y un cuatro abajo. Ya viste, son dos cuatros. Entonces este es el compás y representa cuántos tiempos va a haber por cada compás. Ya, ahora entiendo un poco más de cómo se leen las partituras. Muy bien, Regi. Y con eso concluimos los cuatro elementos más importantes de una partitura. Sí, ahora entiendo mucho mejor todo. Muchas gracias, Magali. Y gracias a ti, Pequeño Artista, por ver este video. Espero que te haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente para aprender más de... El Pequeño Arte del Tirolín. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!